Mira, hola, mirad que guapa va, va con esa ranita ahí en rosita, que está a juego con la de Oliver. A ver Oliver, que guapo vas, enséñame tu ropa. Ay, que guapo. Esta de Emma y esa de Oliver. Pero a ver tus pantalones, que chulo. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy empiezo a grabar muy, muy tarde, pero es que así son las cosas. Aunque he grabado un poquito en la piscina, que os lo dejo ahora mismo. Oliver, mira el churro. ¡Oh, que te quita el churro! Mirad, qué niña más bonita tiene esta baby. Hola. ¡Ajo! ¡Ajo, jo! ¡Ajo! 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 Como veis, estoy arreglada, los niños están arreglados y ahora están arreglados. Y nos vamos a la playa porque queremos cenar por allí y ver hoy. Bueno, que lo que os decía, que vamos para la playa porque queremos cenar allí y queremos ver la puesta de sol. Esa es la intención. A ver cómo queda todo ello. ¿Quién se ha ido a casa? Mira. Mira. ¿El que miro? Eso. ¿Que hay pajarito? Sí. Ahí vamos con los dos. Creo que me he equivocado, que he cruzado la carretera cuando no debía porque mi marido me está esperando allí. No debería haber cruzado, ¿no? ¡Ay, qué tonta la mami! ¿Qué? 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 ¡Uh! ¡Ya, qué tonta! ¿Qué? ¡Sí! ¿No te deja de mirar, no? ¡Sí! ¡Sí! Y se ríe contigo, ¿no? ¡Sí! ¡A ti! ¿Qué pasa? Toma, llévala tú, ¿no? ¿Qué hay ahí, Oliver? ¿Arena? ¿Una nena? Oye, mira, palmera. ¿Y has visto los pajaritos? ¡Cigüeña! ¿Cigüeña? Eso no es una cigüeña, eso es una gaviota. La cigüeña tiene un pico grande y la gaviota tiene un pico pequeñito. ¡Qué guay, ¿no, Oliver? ¿Dónde está la playa? ¡Aquí! ¿Y el agua? ¡Allí! ¡Allí también! ¡Qué chulo! Aquí hemos decidido comer, a ver qué tal. A Irra le ha encantado que sea una bracería. ¡Oye, qué chula tu trona, ¿no? ¿Qué? Una silla. ¿Es una silla? Una silla muy chula, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Es eso de mamá, ¿verdad? No, esto no es tuyo. ¿Qué vamos a comer, Oliver? ¿Qué quieres comer? Oliver, ¿qué quieres comer? Helado. ¿Helado? Sí. ¿Pero antes hay que comer? Sí. ¿Quieres carne? Sí, carne. ¿Con salsita? Salsita. ¿Sí? Sí. Vale. De ahí aquí. ¿Ahí la va a comer? Sí. ¡Qué rico! ¿Y Emma, dónde está? Ahí. ¿Qué está haciendo Emma? Teta. ¿Está comiendo teta? Sí. Sí. Y Oliver va a comer carne. Y Oliver va a comer carne, claro. Oliver, ¿qué estás viendo el sol? Oliver, siéntate, ¿no? No. El padre preocupado, agarrándolo. Hola, guapo. ¿Ya está bueno? Ahí vamos, ¿no? ¿Qué te pasa? El sol. ¿Ya se ha ido? Sí. Sí, para allá. ¿Está para allá? Aquí, para allá. Ahora va a salir la luna. Luna, lunera, cascabelera. Luna, lunera. ¿Es la canta o es la primera vez que la haya escuchado? Chao. ¿Y Emma y yo aquí? Hola. Hola. Muchas gracias. Sí. ¿Va a comer, Emma? ¿Tú vas a comer pescadito? No. ¿Emma no vas a comer pescadito? Teta. Ah, que... Mira, pues ya se ha ocultado. Oh, el tiempo que han estado ahí los hombres. Ya se ha ocultado el sol, Oliver. Mira el que niña más bonita. Ya se ha ocultado entero. ¿Y el sol, Oliver? Se ha ido. Se ha ido. ¿Se ha ido? Sí. Venga, pues sin date. Y adiós. 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 Hasta mañana. A mañana. ¿Puede? Sí, puede. Pero esto se come sin tenedor. Venga, pégalo en boca. Una tortillita de camarones. ¿No? Pero eso es para mamá, ¿no? Sí. ¿Eso es para mamá? Sí. Mamá. ¿Y limón? Esa es mamá. Esa es mamá. ¿Tú quieres choco? Sí. Choco. Ten cuidado que puede quemar, gordito. Chocos. Venga, coge uno. Chocos. ¿Quieres ese? Venga, coge ese. ¿Cuál quieres? No, el plato entero no. Coge uno. No, yo estaba un... ¿Quieres este? No, carne. Carne, carne, no pescado. Chocos carne. Pescado. Es chocos carne. Es carne de pescado. Es mal, chocos carne. Un poquito de adobo. ¿No te gusta Olibe, el adobo? Está muy fuerte, ¿no? Y pese a mí, mi bebé. ¿Qué, mi niña? Te lo vamos a echar aquí, ¿vale? Y lo que Oliver quiere. Carrillada. Te lo vamos a echar aquí. ¿Qué quieres tú, Oliver? Que este plato es muy grande, no cabe. ¿Qué quiere? Su cara. ¡Ah, carne! ¿Te ayudo? ¿Qué hay ahí? ¿Un tren? Ya está ahí, este ya está ahí, a ver. ¿Me quieres paso? Y lo haría. Paso, río. ¿Qué? El paso, el río, paso. ¿Has salido el paso? Ahí está, a ver. Un lado. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Oliver. Venga, vamos. Vamos. Ahora es cuando vayamos todos. Ese caballo es muy grande para ti. ¿Puedo ver? ¡Puedo verlo! ¿Como con mami? ¿Como? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!